Empezamos a intercambiar mails con toda la familia de Debo y bueno, empezamos a tener... ¿Con toda la familia empezaste a intercambiar? Sí, sí, algunos me mandaron unos mails, yo les respondía, porque también estuvo el papá de Mariano, las hermanas de Debo, fueron un montón de familiares donde hicimos amistad y empezamos a tener una amistad con todos. Y bueno, empezamos ahí a pegar onda. ¿A la distancia? A la distancia, un día vine para Argentina a la visita y nos conocimos y bueno, después... ¿Y fue así medio un flash? Sí, fue porque ella, como no podía mandarnos viendo, digamos, ella tuvo que ir para allá, fue un poco medio turbulento, lo primero, porque muchos nos conocíamos y estábamos medio conviviendo, así que después se calmó todo y arrancamos. ¿Y vos te adaptaste, te costó al principio? Porque por ahí una mujer se adapta más fácil, pienso yo, a la convivencia. O sea, vos que tenías tu trayectoria bastante, como me digo. No, 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 yo estaba acostumbrado a estar solo, bueno, para los dos fue bastante difícil. Yo digamos que estaba en el auge, pero tenía 23 años, ahí ponérmelo un poco conocido, ¿viste? ¿Cómo son estas cosas? Y después, tuve que armar ahí un poco los ánimos. ¿Fama? ¿Facha? ¿Qué más te puede pedir? Empecé a hacer un poco de casa y ahí nos utilizamos, pero era una cosa normal. ¿Cuánto tiempo estuviste soltero en Italia? Estuve un año y medio, un año y siete, ocho meses. Y de esa parte... Pero también yo venía soltero en Argentina. Por eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran? Porque los tifosos son bravísimos de fanáticos. ¿Las botineras argentinas son peores que las italianas? O viceversa. Sí, las italianas son bastante, bastante botineras. Digamos, no, porque bueno, por ejemplo acá hay chicas que son normales. No todas son botineras. Digamos que las botineras son las del espectáculo. Muchas que andan atrás de los jugadores allá, muchas mujeres que no están en el espectáculo y que son bastante botineras. ¿Qué es ser botinera en Italia? La diferencia de acá, por ejemplo. Vos ya sabés que te vienen, lo intuís que vienen porque sos futbolista. Vos también te vendés como futbolista, como alguna vez cantaste en la anécdota de Barzatini, Mar del Fondo y Amortal. Pero éramos chicos en esa época. Éramos un desastre. Y estábamos cortos de chamuyo, digamos. Vos también la hacías a la de Barzatini. Todos la hicimos, todos. No tanto así, tan explícito. Fantasmeábamos con esto, digamos. ¿Cortos de chamuyo? Sí, éramos medio... Contá la de Pucho, por lo menos que mañana ve el video. No, pero Pucho no va a matar. Es tipo una leyenda, ¿no? Es tampoco tan real. Ah, sí, en el plástico. No, Pucho preguntaba a ver si... Estaba hablando con una chica y preguntó si la chica hacía el deporte para ir a engancharla. Estaba hablando de que jugaba al fútbol. Ahora no teníamos 16. Y la chica le dijo... ¿Por qué no nos ahorramos, tío? De ahora a una hora de hablar. Este resumen es buenísimo. Nos ahorramos mucho tiempo. Es así, ¿no? ¿Alguna vez probaste sin decirle que era futbolista? Sí, sí. ¿Y tardó? Sí, sí. Hubo que arremarla. Pero igual ganaste. Pero era medio mentiroso. Y tengo amigos que son pedadores que yo, sin ser jugador de fútbol, pero que han dicho que era profesor de salsa o arrancaba palabras. Te decían, me gusta los animales y decían, ay, yo estoy veterinario. Claro, automáticamente. Y también yo tengo el conocimiento de algunos ayudados tuyos que se han hecho pasar en el contexto de tu amistad como futbolistas. Sí, bueno, algunos han aprovechado la volada. Qué bueno eso. Con poco de resultado, pero bueno, hay historias iguales. Yo tengo muchos amigos que he jugado al fútbol y conocí también amigos de amigos. Y pasa en todos los grupos. Porque siempre hay uno que tiene así, o jugo con él, o cuando agarran una que está media descolocada. Aprovecha. Y pasa. Está bueno esto, refrescar, porque uno, vos ya estás tan retirado, ¿no? Sí. Y tan lindamente retirado, con dos niñas, y una mujer muy linda también, que nos tiene que llamar al 425822. Y está bueno por ahí un poquito refrescar, porque... Está bueno, porque es el pasado, digamos. A la etapa linda de mi vida, yo he disfrutado mucho de mi juventud. Lo mismo, de Evo, ahí me está mandando mensaje. Que no quiere tomar nada. No, me está preguntando, nina, a ver cómo es el costo. Genial. Decís el que llame. Claro, decimos. Y es verdad, todos antes tuvimos una vida, más tranquila, menos tranquila, pero no podemos... Ah, yo estoy escuchando. Ahí está, muy bien. 425822, Débora, por favor, te quiero agradecer las pizzas de ayer. 425822, no seas tímida, llámame, porque te quiero hacer una pregunta más antes de ya meternos en el tema... Ah, vos vas a hacer tipo un caleo acá. Ahí está, ahí está. Pero te quiero preguntar a vos. Ahí te gustó la mujer. En tu época de soltero, si has conocido alguna personalidad del país, específicamente femenina, ¿no? Sí, sí, conocido, pero... Ah, no, solamente conocido o conocido bien. Conocido, no, no, conocido. He estado con muchas mujeres de esas, con unos boliches. Pero no, nunca, nunca... Muchas mujeres de estas, de estas famosas. Claro. Te las tirotearon, ya que estabas, te las cruzabas, no. Sí, tirotearon, no, pero no, no le pegaba a nadie. Pero ahí, bueno, ahí se hacía, obviamente, gala de... No, pero igual, digamos que yo la parte, digamos, que más... Porque yo después tuve, tuve dos, tres meses que salía, que ahí tuve la posibilidad de conocer a mucha gente. Sí. Pero después como que me calme un poco, allá en Buenos Aires también, porque no podía hacer las dos guías. Y fue el momento que me vendieron. Después de empezar a jugar en primera, ahí sí, llevado por un poco, por, viste, eso de la fama y de... No, 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 puntualmente me dijeron dejar de salir o algo de eso, porque no salía, salía cuando podía, ¿no? Obviamente, pero... Pero bueno, cambiaste a tiempo, porque has hecho una carrera muy exitosa y seguramente ya van a estar hablando de eso un poco más seriamente con Toti y Ramón en el programa de Locos por Racing. Ahora sí está del otro lado de la línea, tengo entendido, Débora, la botinera de la cual estábamos haciendo alusión. Buenas noches, Débora. ¿Cómo andás? ¿Bien? Se ríe. Sí, ya renta atentada en la nota, vos fijaste. ¿Qué venís? ¿Te viene sorprendiendo esto que está contando Mariano? No, no lo sabías. Claro. Se está durmiendo, Morena. Morena se está durmiendo y queríamos hacer el carío, como bien decía Marian, sobre la vida personal en el pasado de Débora. ¿Qué se puede contar? ¿Muchos novios antes de flashear con Mariano? ¿Dos relaciones largas en cuanto a tiempo? ¿Y conociste alguna personalidad a la que le preguntábamos a él? ¿No viste nombre vos? No. ¿Alguna personalidad famosa en algún momento se te ha acercado? ¿Eras de salir mucho vos? Era poco volvedora como... Poco volvedora dice acá, Mariano. Volvedora. Lo que más me sorprendió, gratamente, de este tiempo que, bueno, te he conocido a la distancia, más que nada, y ayer un poquito más, es lo futbolera que sos. ¿Podrías estar tranquilamente en esta mesa sentado con nosotros charlando, no? Le gusta, le gusta. ¿Le gusta, no? ¿Entiende a la mujer? Entiende mucho más de lo que normalmente tiene una mujer. Entiende a la mujer. Y las mujeres en general, no sé, la mujer de Beluche, todas las mujeres botineras, por seguir con la misma mención, de los futbolistas del Porto, son, digamos, en ese contexto, ¿son más bien entendidas que el resto, o más o menos todas, por la profesión de sus maridos, se van haciendo bien entendidas? Mirá. Mirá. Bueno, ya que están, ya que están acá en Tandil, les quería preguntar a los dos, porque después ya vendrán los temas de fútbol, algo mariano, ¿cómo se están sintiendo y qué es lo que más dan ganas de aprovechar antes de volverse a ir de viaje, si es que les sale un futuro incierto por el momento? Digo, acá en Tandil, vos, Débora, ¿qué es lo que más extrañás cuando te vas y qué ganas tenés de disfrutar mucho estando aquí, no? Mirá. Estando acá en Argentina, digamos, el día de mañana, ¿tienen pensado venirse a Buenos Aires y eso va a Tandil a vivir? Ah, mirá. Es una Tandilencia más. Es una Tandilencia. Está adoptada ya como esa Tandilencia. No, le gusta mucho, bueno, ya venimos cada dos, o dos veces al año, mejor dicho, cada seis meses, pasamos entre todo 15 o 20 días acá, 15 o 20 días en Buenos Aires, y bueno, ya conoce mucho la ciudad, le gusta, de hecho, amistades, y bueno, también pensamos que dentro de todo es una vida más saludable para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Obviamente que Buenos Aires es muy lindo, a mí me encanta, yo también, pero la verdad que pasa por un tema más que nada de seguridad y tranquilidad, y de calidad de vida, así que hemos decidido la vuelta más para... Ahí se escucha la familia. Sí, hemos decidido que volver, a Tandil, así que me voy a extrañar. Claro, está llorando por el papi que no está. Débora, y la última antes de pasar al tema de Locos por Racing, que ya se viene con María Nicolás González, me imagino yo hablando de la Academia y también de su presente futbolístico, quería saber, ayer me preguntabas vos, en tu casa, si yo era, bueno, te quedé ahí en Chayot, quiero saber de quién era Cinta Bosch, y en caso de quedarse en Argentina, por ahí el día de mañana, cuando vuelvo de Europa o de donde sea, ¿en qué club te gustaría que juegue a Mariano? Si es el mismo club, o por ahí sabiendo la historia de él en Racing, preferiría que juegue a Racing. Ah, mirá, ¿sabes de antemano? Ahora se la vamos a pedir, pero vos como hincha de Racing, lo conocías a Mariano con... Ah, mirá, 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 ¿y qué pasó cuando te enteraste que tu primo estaba jugando con él? ¿Cuál fue tu reacción? Le dijiste a mí, me gustaba de antes, ¿le contaste algo a Mariano o a Bandújar? Me cuesta mucho creer Y esto reafirma la teoría de que ella realmente es futbolera Porque no, muchas veces las mujeres No se fijan tanto en futbolistas No, pero bueno, ella tenía mi póster Ella vivía en una cama marinera Una cucheta, le decimos a nosotros Ella dormía abajo Y pegaban, tenía mi póster En la parte de abajo de la cama de arriba ¿En serio? Sí, cada vez que se dormía Me daba un beso y todo No, la verdad es que lo medías Ah, mirá Mirá vos No, no te puedo creer Todos los amigos tuyos son por ahí Ahora ya se viene el pase Vení por favor Toti Ramón Así nos vamos introduciendo en Locos por Racing Y a propósito de eso te quiero consultar Si recordás algún partido de Mariano Como jugador de la academia ¿Lo estabas viendo vos? Esperando el asado del padre ¿Sabes tu viejo? Qué loco, la verdad que desconocí esta historia Por favor Toti, agarre el micrófono Quiero antes de despedir a Débora Que intercambies algunas palabras con ella también Tienes lo que hacen ya de Racing Botinera Me encanta decir Botinera ¿Te molesta eso? No ¿Cómo se dice Botinera en portugués? ¿Cómo? Se dice Mulher Suteira Ustedes son botines Buenas noches Débora, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos Contento con acá con tener a Mariano al lado nuestro Sí, sí, lo vamos a aprovechar a full Te lo vamos a alargar tarde El primo de Darío le habla Darío también es amigo mío ¿Y ella también lo dice? Sí Habla el primo de Darío El de Necochera Ah Sí, sí, sí Gracias a él pude conocer a Mariano, ¿no? Bueno Pero ya escuchas mucho ¿No? ¿Eh? Hace mucho que nos conocemos Sí, sí El año cuando jugaste, creo, en el 2003 Jugaste el Juego de las Estrellas Yo otro día contaba un poquito la anécdota esa Todavía tengo las vendas que me regalé Sí, sí, pero antes también lo habíamos conocido Bueno, antes no Conocímos Guau, que lo veis Te acuerdas antes cuando Darío vino Todavía estaba jugando en reserva ¿Te acuerdas? Mariano de vos Sí, sí Con el te conocías, increíble Pero estaban todavía en inferiores Y demás Todavía no era Mariano González Ah, por eso no te acuerdas No, no, no me interesaba En ese momento Ahí siempre fue Mariano González Sí, sí, obvio Sí, es verdad ¿Cómo? ¿Sí? Ahí de Brasil Sí No se escucha Ahí está Ahí está Bueno, Débola Te quiero mandar un beso grande Yo le voy a dejar la emisión a los chicos de Racing Te pido que te quedes del otro lado Bueno, si tenés que hacer alguna agotación Lo que sea O si escuchás que están mintiendo Mariano Por favor, llamá a 4582 Y haciéndolo saber Un beso grande Chao, chao, gracias Bueno, una derrosa Vamos a la cortina entonces Presentación oficial Mariano Nicolás González Aquí en Locos por Racing Amén